Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al SBC que es el día de hoy de Karim Benzema 4 skis, 4 de pie débil, derecho, alto, bajo sé que en estar no es lo más aparentemente brutal, no? porque pues es 89 de ritmo con 90 de aceleración, 88 de sprint que está bien honestamente para este año tiro, si es muy bueno, octubre 88 en finalizamiento y aposicionamiento potencia de 84, long shot de 80, volado de 85 visión de 82, pase corto de 82 y pase largo de 71 y dribbling tiene muy altas las stats para hacer Benzema 90 de agilidad, 88 de balanceo y de reacción 92 contra el balón, 90 dribbling y 87 con postura con 94 de cabezazo y 88 de estamina suficiente para un delantero como Benzema en estar no es tal vez lo más brutalísimo pero he escuchado muchos comentarios muy buenos de este Benzema en rasgos tiene líder, tiro fino, armador de juego tirador con el pie exterior y jugador de equipo es una carta que vale 115 mil monedas en ambas consolas honestamente por ese precio me parece que si puede probarla si les llama la atención podrían probarla porque he escuchado comentarios espectaculares, no? de esta carta empezamos con la de la primera plantilla esta vale 44 mil 700 en Xbox 46 mil 350 en Play y pues comenzamos en portería con el señor Burki Burki, portero de media 80 2000 monedas en Xbox y 1500 en Play este Burki luego lateral derecho Angeliño Angeliño 1400 en Xbox y 1200 en Play este Angeliño va a completar la defensa por la parte derecha Shule Shule 1200 en Xbox 1000 en Play Nicola Shule media 82 luego tenemos aquí un jugador de los nuevos que salieron de los Signature Singings que es Witzel Witzel 30 mil monedas en Xbox 34 mil 500 en Play este Axel Witzel Witzel media 87 en su carta Signature Singings y pues sería como lateral izquierdo Hernández vamos a buscar aquí Hernández Hernández aquí está es Luis no Lucas Hernández aquí está 1300 en Xbox 1200 en Play este Lucas Hernández como pivote defensivo Norberto Neto del Barcelona 1200 monedas en ambas consolas este Norberto Neto parte derecha Muniain Iker Muniain media 83 2000 monedas en Xbox 1500 en Play el otro sería Felipe Coutinho Coutinho 1200 monedas en Xbox 1100 en Play este Coutinho delanteros es Lucas Vásquez por la parte derecha 1200 en Xbox 900 en Play luego sería como delantero Raúl García vamos a buscarlo Raúl García serían 950 en Xbox 700 en Play vamos a buscar aquí a Raúl García media 80 y sería en la parte izquierda Ocampos 1500 en Xbox 1200 en Play vamos a buscar aquí o Campos media 83 lo colocamos y con esto completamos la primer plantilla como ven en ninguna de las dos plantillas se ocupa cambios de posición ni lealtad en lo absoluto pasaríamos a la siguiente plantilla que esta vale 65.700 en Play 68.700 en Xbox y pues pasamos al portero que sería Tadic Tadic 2500 en Xbox y 2800 en Play media 84 el lateral por derecha va a ser Joao Félix Joao Félix vale 1300 en Xbox y 1100 en Play este Joao Félix de media 83 el central el primero sería Savage Savage media 84 Savage 2900 en Xbox 3100 en Play luego sería Felipe el siguiente central Felipe vamos a buscarlo media en su carta IF de media 86 15800 en Xbox 18000 en Play sería Acuña el lateral por izquierda media 84 este Acuña Acuña 3300 en Xbox 3000 en Play luego los medios centros serían el primero Luka Modric Luka Modric media 87 17000 monedas en Xbox 18000 en Play banda derecha para Janik Ferreira Carrasco Carrasquiti Carrasco vale 3100 en Xbox 3100 en Play también mismo precio luego en el medio centro por la parte derecha aquí nos salimos sin querer sería Nabil Fekir el MCO del Betis Fekir 3200 3200 en Xbox 3000 en Play un poquito más barato el Play este Fekir el siguiente sería el Papu Gómez Alejandro Gómez el Papu tiene un precio de 7500 en Xbox 7400 en Play el siguiente jugador sería banda izquierda para Hazard Hazard 6400 en ambas consolas media 85 y delantero centro para Iago Aspas Aspas 3000 monedas en ambas consolas y con esto terminaríamos LSVC como ven la lealtad y todo a la perfección y pues bueno esa sería la solución del día de hoy dejen su like comenten no olviden en Twitter que está en la descripción junto a mi Twitch y mi Instagram y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!